...y la firma de contrato de conformación del primer centro de evaluación Coparme de Ciudad Juárez y 20... Vamos por este otro gran segmento que es las competencias laborales, que hoy en día, bueno, pues son de suma importancia. Quizá ahorita el ejemplo del mecánico, el que nos arregla el televisor, trabaja por su cuenta y quizá ella, pues no, no necesita un documento, quizás para ir a hacer mi trabajo. Pero en cuanto se acerque a pedir trabajo a alguna empresa establecida formalmente, le va a ayudar mucho, sin duda, el que él tenga un documento que valide ese conocimiento. Para las personas que ya trabajan, pues sin lugar a dudas, les ayudará para posicionarse mejor al interior de su empresa. Y para las empresas en general, pues sin duda, aumentar la productividad de cada una de ellas. Juárez, como uno de sus objetivos, tiene el contribuir al desarrollo de una nueva cultura laboral con el fin de fortalecer la institucionalidad y el crecimiento de los negocios a través de un modelo que nos permite evolucionar en función de los recursos humanos de manera global para estandarizar todas las mejores prácticas, promover el desarrollo y administración del talento humano, así como coadyuvar al crecimiento y la productividad de la organización. Creemos que hay un gran avance en este sentido en la fuerza laboral en Ciudad Juárez y es muy importante tenerlo certificado para que también en el momento que estamos compitiendo por industrias nuevas, por empresas nuevas que se vienen a la localidad, pues este es parte del activo de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.